Primera pregunta, ¿de dónde surge Los Rojos? ¿De dónde surge? Somos tres hermanos, Alexis es el más chico, yo soy el mayor, Ángel es el de medio. Bueno, yo desde los ocho años, desde niño, me gusta mucho la música del regional mexicano, crecí con la música de Los Tigres del Norte, con la música del señor Ramón Ayala. Entonces, me gustaba mucho el acordeón, empecé a tomar clases, empecé a dedicarle muchísimo, la música es de mucha dedicación, le dediqué mucho tiempo, mi hermano Ángel fue en la batería, yo a los ocho años, Ángel a los siete años tocando la batería, después pasa el tiempo, y más o menos como por ahí de los catorce años, le digo, Ángel, yo te ocupo acá enfrente, acá, porque pues la batería está atrás, yo iba a una reunión y me llevaba mi acordeón, pero Ángel no se podía llevar todos los tambores, imagínense, pues a todas las reuniones, era imposible, entonces decía, oye, yo te ocupo acá, como un dueto, para que me acompañes, entonces en Monterrey, bueno, en Nuevo León, se le conoce como el fara-fara, el fara-fara es este, el acordeón y el bajo sexto, muchas veces también se le incluye el tolo noche, el contrabajo, pero bueno, en este caso era nada más el acordeón y el bajo sexto, entonces empezamos a tocar un amigo, empezamos a tocar en reuniones, cumpleaños, oye, ¿cuánto me cobras? La verdad, 500 pesos la hora te vamos a cobrar, empezamos cobrando 500 pesos, dos bocinas, yo tocando el acordeón primera voz, tenemos mi hermano el bajo sexto, y segunda voz, empieza a correr el tiempo, oye, es que, ¿cómo se llama el dueto? ¿Cómo se llama el conjunto? Oye Ángel, ¿cómo nos llamamos? No tenemos, hay que hacer tarjetas para contrataciones, nos apellamos Ruiz, Antonio Ruiz, Ángel Ruiz y Alexis Ruiz, nos quebramos la cabeza, los hermanos Ruiz, por decir un hombre, pero lo curioso, lo que nos llamó la atención fue que la gente jamás, nunca nos llamó a los hermanos Ruiz, aunque nosotros decíamos y lo decíamos y las tarjetas de presentación decían a los hermanos Ruiz, siempre era Toño el Rojo, Toño el Pelirrojo, el hermano del Rojo, y en ese momento nada más éramos nosotros dos, Alexis estaba muy pequeño, estaba en la escuela y demás, ¿no? Entonces, empezamos a tocar en eventos de charrería, en eventos de charreadas, y empezamos a viajar, ¿qué? Puerto Vallarta, ¿qué? Puebla, Arandas, Jalisco, bueno, y en Arandas, Jalisco, ya para subir al escenario, nos dicen, ¿cómo se llama el conjunto? No, pues, nos apellamos los hermanos Ruiz, y en las pantallas ponen los hermanos rojos, porque escucharon que a mí me decían el rojo, entonces, y yo, mi hermano, les valió queso y les pusieron los hermanos rojos, a nosotros no nos molestaban, nos gustaba, pero, entonces, pasa el tiempo, entra mi hermano, porque mi hermano Alexis, yo quiero pertenecer al grupo, entonces digo, ¿qué es lo que falta que se complemente el grupo, la agrupación? Pues la batería, ¿no? Entonces, se integra mi hermano Alexis en la batería, hacemos los tres, el conjunto, entonces, entramos en una empresa de Monterrey, Nuevo León, y fue cuando nos dicen, ¿cómo se van a llamar? A ver, la gente nos bautizó por sí mismos, como los rojos, es algo cortito, es algo que llama la atención, y la misma gente lo escogió, creo yo que en este, en el tema de la música, para, a lo mejor para el éxito, creo yo, que es darle gusto a la gente, no es a lo que a mí me guste, porque si a mí me gustaría, a lo mejor yo me pondría otro nombre, entonces, bueno, los rojos, se integran a Alexis, Ángel y Antonio, un servidor, pero ahí empieza el problema, no pueden ser un grupo de tres integrantes, ya que todos los grupos, es mínimo cuatro integrantes, que es el Banco Eléctrico, Banco Sexto, Acordeón y la batería, en adelante, hay agrupaciones que hay de siete, ocho integrantes, entonces dijimos, nuestro padre, en un principio, nos dijo, yo los voy a apoyar en un principio, pero con la condición de que nada más sean ustedes tres, ¿por qué? porque después viene la fama, después viene el dinero, empieza que yo gano más que tú, si son amigos o entran más gente, se empieza a deshacer el grupo, como muchos ejemplos que hemos visto, entonces dice, la condición es de que sean ustedes tres, ¿cómo le vamos a hacer? pues háganle como quieran, pero así ustedes tres como están tocando, en todos los eventos sociales, que jamás tocamos en un bar, siempre eran puros eventos sociales del conocido, del conocido, del conocido, entonces así fue, entonces entramos y le decimos a la empresa, ¿sabe qué? denos chance, vamos a calar nosotros tres, mi hermano trae un instrumento que él está inventando ahorita, lo está haciendo el proyecto, que se le puso bajo B, por cierto ya está patentado y demás, entonces él hace dos instrumentos en uno, hace el bajo eléctrico y al mismo tiempo hace el bajo sexto, entonces es como cuando, ahora sí ya, nos hacemos el grupo de tres, y así surge lo rojo, ¿no? ahora tenemos este año bien contentos, porque estamos sumados a la disquera y empresa Universal Music, que la verdad estamos muy agradecidos con ellos, que desde el primer día nos trataron de lo mejor, hemos sumado y tenemos muchas cosas en común, tanto ideas de trabajo, vienen proyectos muy buenos, que bueno, la verdad estamos muy agradecidos por todo lo que nos han dado, y contestando la segunda pregunta, te la va a contar mi hermano, porque él es el que toca el instrumento ese que dices, que es el que le da el sello a los rojos, ¿no? Bueno Torres, y bueno, cuando esa la pregunta es, ¿qué es lo que hace que suene distinto los rojos musicalmente? Pues yo creo que es eso, ¿no? Lo que ahorita podríamos decir que no hay algún grupo norteño de tres integrantes, nosotros somos el primer grupo de tres integrantes, la diferencia la marcamos en el instrumento, visualmente de nada más de tres nos ha tocado, que dicen, está en pista, o está una persona a todo el escenario, la verdad no, la verdad es que nada más somos tres a todo el escenario, y para que suene el sello de rojos, digamos que somos nosotros mismos, no tratamos de, yo como instrumento, digamos que ahora sí es aferrarte a la perquedad, a hacer lo tuyo, ¿no? No porque nos decían en un principio, tiene que estar un bajo eléctrico o una tuba, pero tiene que estar un instrumento y decimos, no, ¿verdad? Va a ser así. Entonces, al igual en la música, a nosotros se nos ocurre algo, tratamos de darle un toque de instinto a todas las canciones, como esta canción de Rumba, les podríamos enseñar las maquetas, los ritmos o las tonalidades que nos llegan con los compositores, no son tal cual, nosotros las terminamos haciendo, entonces yo creo que eso es lo que hace que suene un poco distinto, somos el norteño, no descubrimos el hilo negro, porque pues es música al final de cuentas, pero tratamos de darle un toque distinto musicalmente, en armonías, en adornos, en letras, y bueno, también en integrantes, ¿no? Con el instrumento del bajo base. ¿Cómo se llama el instrumento? Aquí está hecho, se llama bajo base, digamos que es un bajo sexto, y un bajo eléctrico, a todo tiempo, entonces... Pues si pueden ver, en esta parte, en esta parte donde está el bajo sexto, son las cuerdas del bajo sexto, pero las cuerdas de arriba, son de bajo eléctrico, trae dos pastillas independientes, que son dos canales, como si fueran dos instrumentos, por ejemplo, ahí está bajeando el puro base, que es lo que hace un bajista, y en el otro, pues es el bajo sexto, entonces, junto suena lo que está tocando, y así todo junto. Entonces, así se consume este instrumento, que por cierto, cuando íbamos empezando la carrera de los rojos, y estábamos tocando un escenario, y estaba una persona de medios de comunicación, con un compañero de él, y me dice, muchachos, ¿qué tal? Se presentó, buenas tardes, me gustó mucho su proyecto, pero, qué bueno que guardan, porque son hermanos, quieren guardar la línea, que nada más, son ustedes tres, ¿verdad? Pero, le acabo de apostar 500 pesos a mi compañero, que verdad que está un, un integrante, una persona atrás del escenario, tocando el bajo eléctrico, le dije, y ya te quedé mal, y luego me dice, ¿pero por qué? Pero él bien seguro, dice, ¿pero por qué? Porque mira, mi hermano hizo este instrumento, no puede ser, dice, bueno, pues a lo mejor, si te lo platico, se escucha que no parece, pero si lo va a tocar, te va a decir cómo, hizo lo ve ahorita, lo conectó, lo vio delante de nosotros, le dije, no, ya me ganaste, y le pagó los 500 pesos, porque pues no creía, que era un solo instrumento, de hecho ahorita, conectándole, calándolo, aquí empezamos a sacar sonido, para calarlo, y el ingeniero que está ahorita aquí, este, está diciendo, pero si cómo suena, y cómo llegan las señales, y cómo hay que ecualizarlo, hay cuenta que son dos personas distintas, ecualizan diferentes, pero si saca de onda, tanto a la gente musical, como a la gente en el escenario, al escuchar, cuatro instrumentos en total, dices, pues no me dan las cuentas, si está diferente, hasta amigos músicos, nos han dicho, traen el bajo en secuencia, se los han grabado, y van tocando sobre la pista, y bueno, la verdad no, no tocamos con secuencia, no tenemos nada grabado, improvisamos mucho en el escenario, entonces le dije, sería imposible cambiar de canciones, tonos y ritmo, dije, con una secuencia, entonces, la verdad no, no es secreto, nada, lo pego,